Buenos días, soy Manuel Curtogracia, propietario del Criadero de Perros de Presa Canarios Iremacurto, Kenels, Tenerife, España. En el mes, el 1 de abril, fue publicada una entrevista que le hace un señor serbio llamado Filip Lazarevic a don Clemente Reyes Santana, de Gran Canaria, y bueno, es una entrevista extensa. Empiezan partiendo, don Clemente Reyes Santana, de los perros de presa de las Islas Canarias procedente de la península ibérica, perdón, de España, no de la península ibérica, y bueno, así se refiere pues a lo que yo he ido tratando durante años que fueron introducidos por los conquistadores y los colonos, distintos tipos de perros. Bien, y llegamos al siglo XX. Evidentemente, se hace referencia a las peleas de perros, a los cruces, a los perros de la tierra. Y aquí es donde yo quiero empezar este vídeo, que me parece muy importante, dejar esto lo más claro posible. Y para que quede constancia, o sea, para que conste la realidad, la verdad, voy a procurar referirme a los perros que había, al conocimiento que tenemos de los perros que había a principios del siglo XX. No lo sabemos, no lo sabemos, ya lo he dicho en vídeos, en artículos y en el libro del 91. No sabemos de los perros españoles que llegaran a principios del siglo XX, el único, el único, es el resto que queda de perros majoreros. Cuando digo resto me refiero ahora. Ahora es un resto. Un resto degenerado y mestizado. El actual perro de ganado majorero, o perro de la tierra, que es como se le llama en Fuerteventura. El perro de la tierra, hombre, me sorprende a mí Clemente Reyes cuando dice que el perro de la tierra se deja entender, o sea, deja entrever como que el perro de la tierra era una especie de perro, ¿de perro qué? Porque no queda claro, no queda claro y además no quiere aclararlo. Pero si él se centra en lo que dijo don Panchito Saavedra en su casa, en Galda, a cuya casa me llevó a conocer a don Panchito, fue precisamente Clemente Reyes, a mí y a mi hijo, que entonces era un adolescente y ahora tiene 50 años. O sea, han pasado unos cuantos años. Entonces, esta forma de plantear la realidad por suposiciones, por no, pero Panchito Saavedra ya dijo bien claro que era un perro de la tierra, no que se suponía que era, no, él hablaba de lo que él conocía, de los que ya no quedaban, pero sí él los había conocido y tenido en su casa. Incluso yo llegué a la conclusión del perro Nerón, creo que se llamaba, que está Panchito Saavedra con ese perro con espolones en las patas traseras, que era hijo o nieto de una doga de Cuba, traída de Cuba, y yo deduzco que ese perro era hijo de un perro de la tierra. Esos perros de la tierra, lo dice Panchito Saavedra y Clemente Reyes estaba presente en la entrevista y seguro que lo recuerda, no puede ser que no lo recuerde. Y dice, era como el perro majorero, pero un poco más grande, o más grande. Los perros de la tierra eran eso, perros originarios de España, que llegaron hasta el siglo XX, sí, pero que ya no queda nada en Fuerteventura, perdón, ni en Gran Canaria, ni en Tenerife, ni en ninguna isla, a no ser Fuerteventura y Lanzarote. Ahí se ha conservado el perro de ganado, que tendría mucho en común, a no ser que fuera lo mismo, porque Panchito Saavedra tampoco tenía conocimientos históricos, simplemente se refería, bueno, pues que al perro ese que tenían ahí, que utilizaban para el ganado, que eran muy bravos, pues que era como el perro majorero, pero más grande. Pero claro, él no sabía si era el mismo perro, descendía de los perros de Fuerteventura, o descendía de perros que habían llegado de Fuerteventura en tiempos atrás, o que habían sido introducidos directamente de España a las palmas de Gran Canaria, como pudo ocurrir en Tenerife y en el resto de las islas. Lo que pasa es que esos perros, o sea, no está documentado, lo único que está documentado es que están, eso, los acuerdos de los cabildos no cedularios, pues don Clemente, que eso lo dijo don Manuel Martín Betancurlo de Cedularios, pero que yo no lo encuentro en ningún lado, demuéstrenme que esos acuerdos de los cabildos y esas ordenanzas aparezca la palabra cedulario, ¿no? Pues atengámonos a la realidad, en los textos se dice acuerdos y ordenanzas, no hay más, pues esos perros de ganado de Gran Canaria no tenían nada que ver con los perros Felo, Monzón, Tinto, Moreno, los perros de Juan Santana y vuelta otra vez con los perros de Juan Santana y los perros de vecindario del señor no sé cuántos. Esos perros de Juan Santana no se remontan a tiempos atrás, ni eso eran los perros de la tierra. El perro que yo conocí y Clemente Reyes no conoció, que yo lo vi allí y me traje una hija, no de la finca de Juan Santana, sino que Juan Santana me dijo a mí y estaba presente un amigo mío, Cabrera Perera, y fuimos a buscar esa perrita porque dijo Juan Santana que quizá nos la regalaría el cabrero que se la llevó, a quien se la regaló, de las Tres Palmas. Las Tres Palmas queda muy cerquita del Cenobio de Valerón y el Cenobio de Valerón está a tiro de piedra de Santa María de Guía. Entonces no confundamos la realidad porque historia es realidad y el perro de presa canario a lo largo de los siglos tiene historia, pero si nos centramos en los perros españoles, luego si llegamos al siglo XX de los perros que se cruzaban para pelear, eso es historia. Ahora bien, los perros de presa españoles que se introdujeron en Canarias, no los ingleses, ¿cuándo desaparecen de las Islas Canarias? ¿En qué fechas aproximadamente? Pues bueno, yo el único perro que localicé gracias a un joven gallego que me comunicó que en la revista Avión Revoir aparecía una fotografía de un señor que estaba en África, en el norte de África, en África Española, Colonia Española en aquella época, el señor Falcón con un perro que está en mi página web porque yo compré esa revista y para poder obtener ese documento fotográfico que son dos fotografías y están en mi página web. Yo pienso que ese perro podríamos decir que era un descendiente, no lo afirmo, pero no era un bullmastiff, años 30, si no recuerdo mal, podría mirarlo en mi página web, pero bueno, que tenga interés que entre en la página web y lo encontrará. Ese perro pudo ser un descendiente del perro de toro, pero en los documentos, en los acuerdos de los cabildos y en las ordenanzas en ningún momento se habla de perro de toro, pero eso no significa que no hubiera perro de toro, perros de tipo alano, que luego aquí se le llamaba perro de presa a los acuerdos porque en realidad eran perros de presa, perros de agarre, los perros de toro eran perros de agarre, los bulldogs españoles que llevaron a Inglaterra a finales del siglo XIX, que está documentado, pues ese era el perro de toro, el perro de toro español, o sea, el bulldog, como decían los ingleses, ya lo dice la palabra, bulldog, pues el perro de toro estaba en España y se usaba como perro de agarre en la caza mayor, con las reses bravas, con las reses en los mataderos para el sacrificio, y esos perros se trajeron aquí y cumplían las funciones de guarda y cumplían como, cumplían sus funciones como perros de matadero, y para manejar el ganado vacuno en el campo, porque eran perros muy fuertes, tenía el instinto del ganado, que eso normalmente se olvida, pero el instinto, el instinto del ganado que esos perros tenían, pues era muy importante, bien, pero es que esos perros que deja entrever Clemente Reyes que mezcla unos con otros como para dar a entender que los perros esos que él menciona que se recuperaron, de recuperación, nada, nada, los perros que llegaron a los años 50 y 60, que hay fotografías, fotografías de Demetrio Trujillo y otras personas con los perros allí separándolos en las pechadas, hay fotografías, en mi libro están, esas fotografías me las pasó Clemente Reyes Santana en su momento, hace ya unas décadas, bien, y los perros de Salvadorito y todo eso era producto, no de perros, de siglos, y eso no llega a nuestros días después de los cruces, el perro Nerón de Panchito Saavedra y los otros que aparecen en mi libro, uno de color arena que no recuerdo el nombre, no recuerdo si tenía nombre o si yo lo puse con el nombre que le correspondiera, bueno, lo que quiera. Eso no tiene nada que ver con los perros de presa canarios de nuestros días, ni de los años 70. Esos perros de Panchito Saavedra quedaron el tiempo atrás y no hay descendencia y tendrían que demostrar que sus perros dejaron descendencia. Lo que yo me traje de Gran Canaria, la piba de Canario y Brava de Juan Santana no tenía nada que ver, probablemente, es que yo sostengo que no tenía nada que ver con el tiempo de las pechadas, nada, eso era posterior, las pechadas habían desaparecido tiempo atrás, pero tiempo, porque eso del Canario y la Brava fue en los años 70, principios, pero es que las pechadas desaparecieron mucho antes, unas décadas antes y eso de que se siguieron pechando, pues ya, eso fue desapareciendo, se diluyó en el tiempo y no quedó nada. El moreno y el fel, digo, el moreno y el tinto no tenían nada que ver con el tiempo de las pechadas, eso lo afirmo yo y no sabemos ni lo que eran, probablemente un cruce que se hizo ahí en la zona sur vecindario por esa zona cruzando luego alemán con algo más pero que bueno que no tenía nada de origen de atrás del tiempo de las pechadas y que se remontara a los perros de la tierra y que los perros de la tierra eran una especie de perro de presa como el moreno, nada que ver, el perro de la tierra era un perro de ganado y lo dice Panchito Saavedra y yo le doy crédito a la afirmación de Panchito Saavedra eran perros de ganado o sea del tronco de los mastines actuales de la península del tronco de los perros ganaderos de España de los que descienden como demostraré el cao de Castro laboreiro que existe muy degenerado y mestizado también entonces volvamos a los perros que se llevan por ejemplo a registro que yo asistí allí en la feria del Atlántico en el recinto ferial todos aquellos ciento y pico perros que se presentaron nada tenían que ver con perros de la tierra de tipo de ganadero ni perros de presa ni nada todo aquello era un batiburrillo de perros de productos de cruces como yo ya he demostrado de cruces que se hicieron en la década de los se empezaron a hacer en la década de los 70 y si no no tienen más que mirar la fecha las fechas en las que se celebran o la fecha en que se celebra ese primer registro de raza y esos perros que se presentaron como los hijos de Rocote que efectivamente yo fui quien tiró de la manta porque nadie lo hablaba ni lo habló y eso está documentado porque yo lo manifesté y lo denuncié que aquellos perros eran hijos de una perra bullmástiz importada por don Fernando de Lorenzo juez de instrucción que ejerció como juez en Santa María de Guía pero este señor lo conoció mucho más joven años atrás en en Santa Cruz en el chalé de los padres que yo fui temprano por la mañana que había quedado con él y en aquel entonces Fernando de Lorenzo estaba preparándose estaba preparando las oposiciones para juez bien entonces esos perros que se presentaron allí que eran los perros de tipo tinto y el moreno y todo eso no tenía nada que ver con raíz de atrás eso no son perros de recuperación esos eran perros de cruces pues lo que sí se conservaba en la memoria popular eran los perros de presa pero que tampoco se sabía ni qué tipo tenía ni lo que tuvo tiempo atrás Panchito Saavedra y Salvadorito y Demetrio Trujillo y etcétera 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 Patarrasa y otros que sería ahora largo de numerar y en Tenerife pues yo que sé Polo Acosta que yo entrevisté a Polo Acosta porque no solamente hay que centrarse en lo de Gran Canaria esto hay que entenderlo dentro del contexto de Tenerife y Gran Canaria lo que yo vi en las fotografías de Don Polo Acosta y de otras personas pues ni había raza ni había nada el quebrado por ejemplo era hijo de un buen terrier el nilo por ejemplo que se llevó aquí a pelear a pechar arriba en la parte alta en las lagunetas con el mocho de Chodomingo Palma es de la misma época de las peleas y eso eran productos de cruces que se hacían por ejemplo aquí en Tenerife en la caseta de madera eso está documentado en mi libro y entonces todos hay que verlo dentro del mismo contexto porque responde a las mismas fechas la misma época y ahí como decía Don Polo Acosta allí que él sí fue alma mater diríamos de las pechadas más más que otros de la época pues más que incluso que de los que hemos mencionado en Gran Canaria entonces este señor conocía muy bien el tema y qué perros utilizaban en la caseta de madera Bull Terrier Bulldog inglés Grandanés Grandanés que podía ser negro podía ser tirando arena leonado atigrado y mastín español eso me lo dijo él a mí y perro de ganado majorero en ningún momento Panchito Savera mencionó la palabra de ganado él dijo perro majorero y en ningún momento que yo recuerde mencionó perro de la tierra de Tenerife perro de la tierra en ningún momento lo cual es posible que él no tuviera conocimiento de que aquí hubiera un perro de ganado distinto al perro que había de Fuerte Aventura y en Gran Canaria Panchito Savera cuando dijo que era un perro el perro de la tierra era un perro de ganado dijo el perro de la tierra era un perro de ganado pareció el majorero o sea lo mismo pero un poco más grande o más grande vale ese o sea era el perro de ganado traído a España y que aquí no solamente se trajo en la época del inicio de la conquista y colonización después se trajeron más perros y si no no hay más que ver en los documentos de 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 Viera y Clavijo donde menciona cuando se introduce aquí la rabia y sacrificaron todos los perros y dice los perros más comunes aquí y menciona ahí están y menciona por primera vez y única que yo sepa la palabra dogo dice los más comunos son Dogos los perros de perdices y otros perros bueno pues ahí está ahí está y en mis artículos está recogido no me voy a extender más en el tema bien entonces Clemente Reyes también o sea que quede claro que quede claro de que esos perros que yo me traje de Gran Canaria no tenían nada que ver con los perros de la tierra no tenían nada y probablemente esa era la única la única pareja que tuvo Juan Santana si años atrás tuvo algo yo no sé lo que pudo significar ni lo que tuvo yo puedo hablar de lo que tenía allí cuando fui a visitarlo con Javier Cabrera Perera y nos nos habló de la perrita que le había regalado al Cabrero de las de las Tres Palmas y en ningún momento ni en ese momento ni posteriormente que yo hablé más con él pues no se refirió a perros que él hubiese tenido antes todo esto forma parte de una mitología llamémosle mitología por hablar que todo eso es producto del desconocimiento y entonces le buscamos pues un origen para lo que sé para que quede constancia de que había perros y Clemente Reyes Santana dice de perros que vio cuántos perros vio Clemente Reyes Santana como el que tenía Salvadorita en su cuarto donde lo tenían cerrado que cuidado yo no afirmo que aquel fuera el perro verdadero de de presa de orígenes de siglos atrás no yo pienso que lo que me dijo a mí se refería el verdadero perro de presa que ellos tenían para las peleas para las pechadas cuando me lo dijo Salvadorito no de siglos atrás porque Salvadorito ni Panchito Satera ni ninguno de aquellos señores que peleaban perros o que pechaban perros no tenían ni la más remota idea de lo que había tiempo atrás lo único que tenían conocimiento era de los perros que ellos cruzaban y tal y Salvadorito cuando yo le pregunté y está en el libro en la entrevista recogido si habían conocido los perros de presa y si no vayan al libro mío y ahí tendrán en cuenta eso las entrevistas Panchito Saavedra Demetrio Trujillo Salvadorito bien ¿qué dicen de los perros cuando yo les pregunto de presa antiguos? no los conocieron Salvadorito dice que vio uno no sé si lo tuvo él no recuerdo ahora tendría que mirarlo que le costó un montón de dinero que se pagaba por o sea lo que pagó por el perro equivalía a una yunta de vacas bien y que venía de la marquesa de la vega de Arucas o no sé qué bueno eso está en mi libro recogido yo ahora mismo estoy memorizando un poco no recordando de memoria pero no hay más todo lo demás son historias que se montan como para hacer creer que los perros bueno pocos pero que llegaron no no llegó nada a los años 70 digo yo que no llegó nada a los años 70 los cruces de Mastín Napolitano de Dogo Alemán de Mastín Inglés y de Bulldog Inglés y de Stafford y estos eran perros de Gustavo Rodríguez de los Mastines Napolitano los Mastines Ingleses que ya está más claro que el agua y el Stafford Inglés del zape que trajo el juez de instrucción Fernando Lorenzo que compró un hijo un hijo que era impresionante el zape pues sacar un cría con él y para sacar perros de pelea ¿qué conocimiento tenía de las pechadas y todo eso Fernando Lorenzo? ninguna ninguna probablemente como digo en un vídeo anterior a lo mejor él se contaminó o sea se aficionó pero yo no sé igual no fue nunca ninguna pechada que está dentro de lo posible y entonces todos esos perros entonces sí tuvo perros en la finca Juan Santana a partir de ahí de Fernando Lorenzo ya década de los 70 80 80 80 más bien bien ya esos perros que tenían allí para cruzar lo mismo que Manuel o Manolito Alemán en Arucas que yo lo visité en el mercado yo hablé con él en el mercado de Arucas que él estaba allí despachando carne en su lonja o en su puesto de car como se llame bien y allí había recuerdo yo que estaba hablando él con un señor enorme grandísimo ya un señor de unos 60 y pico años que había sido un gran luchador no sé quién era un gran luchador era un señor ya mayor y Manolito Alemán que tendría cuando yo lo visité de 50 años había sido también un gran luchador y lo visité en su casa y lo visité en la finca y hablamos largo y tendido de los perros pero ¿qué conocimiento tenía Manuel Alemán o Manolito Alemán? Ninguno tenía allí la mastina inglesa la mastina napolitana negra que se la había comprado a Gustavo a Gustavo Rodríguez y un doberman y cruzado de mastina napolitana con dog alemán y allí tenía unos perritos que yo incluso le dije que si me vendía un cachorrito de dos o tres que tenía allí de cruz de mastina napolitana con no recuerdo qué porque ahora mismo no me acuerdo pues y punto no había más y en la finca de Juan Santana lo mismo hay una tendencia no digo que inconsciente no se es consciente se hace conscientemente intencionadamente abundar más sobre el tema de tal y que cual que los perros no aquí no hay más que los perros de los acuerdos de los cabildos y que no sabemos cuándo desaparecen el único que queda es el perro de Anao Majorero que ha llegado a nuestros días mestizado degenerado que no es ni la sombra de lo que era yo digo yo digo que hasta los años 30 años 40 y Clemente Reyes Santana y yo hemos estado con Antonio Navarro en Fuerteventura buscando perros majorenos y él sabe muy bien lo que había y lo que hay y yo he estado con Ramón Sosa Rojer pero no una vez más veces y yo he escuchado y he ido a lo que yo llamo hacer un estudio de campo estudios de campo varias veces a ver perros por los pueblitos por los cortijos por el campo y allí lo que me dijo Juan Ramón Sosa Rojer don Manuel esto se acabó lo que usted va a ver ya no es el perro de aquí de la tierra o perro de ganado y así es como se le llamaba y en la feria de ganado de Tefía que yo asistí una vez y estaba Castito Berriel y Tito Martínez que en esa feria de ganado y maquinaria agrícola estos dos primos que eran primos Castito Berriel veterinario y Tito Martínez ingeniero creo que agrónomo bueno pues llevaron unos perros propios del cabildo y de amigos y allí se juntaron una serie de perritos que aquello no eran ni la sombra porque yo me dirigí allí que lo he relatado me dirigí a un señor mayor que tenía 83 años iba con dos jóvenes bueno tan jóvenes 40 y 40 y pico altos morenos de campo y el señor mayor era más bajo un poquito más bajo que yo muy poquito bien y yo me dirigí al señor mayor al anciano que si aquellos perros eran como los que él recordaba en su juventud y él me dijo no, no que va nada que ver entonces me dijo venga por aquí hay dos que se asemejan pero que no son tampoco iguales aquellos de antes eran más grandes fuertes eran mastines españoles de los de antes de los de verdad no estos mastines de nuestros días de exposiciones que no que no pueden caminar por el peso por la papada así y por no, 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 no era otro tipo de mastín el mastín de campo el mastín lobero el mastín ganadero y de guarda y no había quien se arrimara a la majada de ovejas a los rebaños por las noches porque eran peligrosos solo en su terreno ellos no salían por ahí eran muy buenos perros que eso ha ido desapareciendo también en la península ibérica porque todo ha venido degenerando por las exposiciones los shows y las tonterías y para buscar un buen mastín de verdad lobero en la península que yo no digo que no los haya que seguro que los hay todavía pero en manos de ovejeros y no son mayoría porque yo visité con don Luis Álvarez que ya murió con 73 años hace unos cuantos años o sea aquel señor que era mayor para mí pues era más joven cuando murió que yo ahora que tengo 75 él tenía entonces cuando murió 73 pues antes yo lo visité allí para ver sus mastines y porque había hablado con él por teléfono este señor era ovejero era de la bañeza si no recuerdo mal y entonces cuando yo estuve allí estuve si no recuerdo mal unos 5 días 3 o 4 5 días o 4 no recuerdo bueno y él me llevó a ver mastines de ganaderos y yo me llevé una tremenda decepción y don Luis me dijo esto es lo que hay esto es lo que hay y estuve en ganaderos de ovejas y que tenían perros que presentaban también a exposición y aquellos perros dejaban mucho que desear no voy a mencionar porque me acuerdo de algunos nombres de los afijos de algunos de ellos los únicos que me gustaron que vi que eran producto de una buena selección eran los que tenía Luis Álvarez y esos mastines él los tenía radiografiados incluso de uno de 12 años impresionante todavía había que verlo tenían semen congelado en la facultad veterinaria de León bien volvamos a retomar el hilo entonces los perros de Juan Santana y del sur de vecindario los que trajo Falcón aquí los que trajo el moreno y el perdón el 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 felu y el y el otro el monzón no se llamaba es que ya no me acuerdo el el que se robaron que era Leonardo abajo en María Jiménez del campo de lucha bueno pues y los el moreno y el y el tinto todos esos perros y los de Juanito de Juan Santana los que yo vi que yo me traje el Bobby que crió producto de cruz claro reciente habían metido un dog alemán con una perra de lo que quiera que fuera y ese era el Bobby y el Bobby pues desde el punto de vista racial pues no era si tenía porque los productos que dio con la perra de Juan Santana la piba pues ahí está el Toby y el Hey en mi libro y en el libro de Juan Santana perdón en el libro de Manuel Martín Betancur y verán que da tufo a dog alemán y eso se remontaba a tiempo atrás de perros de atrás no no nada o sea que eso es mucho más para acá todo producto de cruces y y nada más bueno ahora vayamos a lo del estándar de los distintos tipos de Gran Canaria y Tenerife a los que hace alusión don Clemente Reyes Santana y que no se lo tome a mal pero yo soy amante de la verdad de ajustarme a la realidad y no hay más realidad que la digo no hay más verdad que la realidad bien dos estándares dos tipos distintos claro claro pero todos igual de heterogéneos tanto los de Tenerife como los de Gran Canaria aquí en Tenerife yo sostengo que debido a que yo publicaba constantemente artículos y hablando de raza se tomó conciencia del concepto de raza y en Gran Canaria mucho menos muchísimo menos ¿por qué? porque aquí el club no encaminó sus pasos para perros de pechada alguno de fuera un externo del club sí y podría mencionar algunos algunos incluso son amigos míos buena gente pero estaban por las pechadas aunque prohibidas pero estaban por las pechadas y querían un perro con coraje un perro con talante un perro fuerte y punto y nada más y los del club español del perro de pesadario que durante años no fue español hasta que no lo reconoció la sociedad canaria española pues era club del perro de pesa canario y en Gran Canaria se fundó más o menos por las mismas fechas un club del perro de pesa canario ¿qué ocurre? por eso había distintos tipos en Trenife pero en Gran Canaria entre unos perros y otros había unos tipos totalmente distintos dependía de los cruces que se habían llevado a cabo si tenían mastín inglés si tenían mastín napolitano si tenían dogueleman si tenían bulldog inglés etcétera etcétera si tenía bullterrier el tinto crió Demetrio Trujillo con él crió con una bullterrier y tenía uno que aparece en mi libro con Demetrio Trujillo el perro negro con orejas cortadas ese es hijo de tinto con una perra bullterrier y en la zotenía tenía una perra que me parece que era la corbata que había sido si no recuerdo mal pero no no estoy afirmando nada sino que me parece que le llamaba la corbata y no sé si sería la corbata que tuvo la perra llamada corbata que era bardina grisácea con blanco que había tenido Pepito el cojo el primer presidente y fundador del club del presa canario en el barrio de San José bien entonces claro esos perros de Gran Canaria tenían unos debido a esos cruces de esos perros pues eran distintos también habían metido algo de majorero muy poco y malo porque allí en la finca de Juanito Santana o Juan Santana perdón allí había una perrita majorera que cuando yo la vi digo esto es una perra majorera aquello era una lilliputiense aquello no valía para nada y había visto majoreros en Fuerteventura que no eran los de antes pero todavía yo llegué a tener que eso no lo he hablado en ningún vídeo si no recuerdo mal bueno lo vamos a dejar pendiente yo llegué a tener 19 perros majoreros en mi criadero nadie en Canarias nunca ha tenido tal número de perros juntos en un criadero ni los del Cabildo de Fuerteventura si no estoy equivocado y todos descendientes o traídos directamente de Fuerteventura pero sobre eso haré un vídeo bien entonces claro en Tenerife en aquellas fechas cuando se fundó el club fue cuando yo empecé pero yo tenía perros desde Gran Canaria cuando yo vivía en Gran Canaria pero no me había planteado nada simplemente bueno pues me entusiasmé y compré el Bobby y luego me regalaron la piba y me fui a Venezuela un año y regresé y lo recuperé y entonces fue cuando yo me decidí a dedicarme a la cría y selección de perros también del Presa Canario y yo estaba convencido de que la raza existía luego me fui dando cuenta como yo planteo en mi libro de que tal raza no existía que había que había que había había cruces para perros despechadas y punto en Tenerife y en Gran Canaria no había más y no había más y es que no había más bien entonces aquí en Tenerife con que se cruzó la gente del club pues los perros que se generaron en mi criadero en Tamaimo que es donde yo empecé y todo eso se fue cruzando con el Felo yo fui quien cruzó con Felo Juan Quevedo Martinón con la perrita que tenía Rabona que no era una perra de presa que ya he dicho que no sé si procedía de La Esperanza o de Agua García y algo de eso me ronda por la cabeza y bueno y ahí y ahí y el Manolo por ejemplo de Silberio Mesa pero de ahí no quedó descendencia ninguna y yo no sé nada de todo eso porque la camada que sacó sacaron con una perrita de aquí del lado del Moro con el Manolo pues de eso no quedó nada y el perro que tenía don José María Teixeira aquí en la laguna el abogado que yo estuve con él más de una vez y llevé una perra la piba que al lado del monstruo que él tenía allí quedaba un tufo de tipo hormonal horroroso ese perro no era capaz de cubrir perras tampoco se nos ocurrió en Xaminar no teníamos esos conocimientos ni se nos pasaba al menos por la cabeza eso vino mucho después bien y esos fueron los principios los perros de Bobby Piba el Hey el Toby y luego la perra que yo le vendí de ese cruce de Bobby Piba a la señora María Bautista aquí en Coral Verde la Laguna y bueno todo lo que salió de allí y lo que yo le vendí una perrita de ese mismo origen Bobby Piba a Kiko de la Paz Ledesma aquí debajo donde vivo yo un poquito más abajo este es mecánico de automóviles y me imagino que jubilado ya porque es un señor mayor y bueno y de todo eso fue saliendo del cruce con Gruñón el perro de tallo de aquí de Tacoronte aquel perro que trajeron Bulldog inglés de Sudáfrica excepcional que cruzamos con Guama hija de Bobby digo de Felo con Tamay eso es lo que se generó aquí en Tenerife y luego pues ya digo Felo y no sé si se llegó a sacar algo con el perro Monzón que antes no me acordaba el hermano del Ferro aquí y luego el Firpo que dicen que si era hermanastro de Monzón y bueno y ahí empezó la cosa entonces claro estos perros como no tenían mastín napolitano ni mastín inglés pues no se podían parecer a los de Gran Canaria y por ese motivo había luego con el tiempo que hacer dos estándares o dos patrones raciales uno para Gran Canaria y otro para Tenerife vamos a dejar el nacionalismo a un lado porque a veces inconscientemente pues planteamos de que nuestro perro es distinto y entonces vamos a sacarlo no no y don Clemente Reyes Santana sabe muy bien que el estándar de consenso que matizamos mejoramos o al menos esa era nuestra intención en esas dos sesiones de cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la tarde pues era intentar llegar a uniformar a homogeneizar la raza entre perros de Tenerife y perros de Gran Canaria y que hubiera trasiego de perros de Gran Canaria de Tenerife que es lo que yo hice y perros de Tenerife que fueran para Gran Canaria e ir sacando algo homogéneo que no tuvieran el tufo a mastín inglés ni a mastín napolitano sí en fin que fueran una raza porque de lo contrario no se iba a ninguna parte y bueno en buena medida se logró porque si miramos en nuestros días perros que han salido de Canarias para el extranjero muchos no daban la talla faltaba uniformidad pero han salido grandes perros de aquí en los inicios siempre eso pasó también con el mastín napolitano y no digamos con el canecorso y eso pasó con el bullmastiff yo tengo aquí un libro libro aquí está que me regaló don Carlos Benson Reverón en inglés sobre el bullmastiff bueno pues aquí podemos ver que el bullmastiff en los años 20 y 30 y 40 y 50 no era lo que es hoy en día que pena que no sea el bullmastiff de nuestros días el bullmastiff que era en los años 20 y años 30 y antes porque lo han degenerado el caño nasal lo han acortado tanto que tiene un garbancito de nariz no tiene caño nasal solo por los shows eso es un horror y espero que no pase eso nunca con el perro de presa canario bien y ahora un vídeo para comparar esos bullmastiff de esos tiempos con los de nuestros días y el perro de presa canario de los años 70 que empezamos a criar hasta nuestros días bien pues entonces dos patrones raciales no tiene sentido no tiene sentido hay que lograr la uniformidad la homogeneidad perros de gran canaria con perros de tenerife y algunos lo hemos intentado y hemos logrado grandes éxitos yo he logrado grandes éxitos los sostengo yo tengo descendientes del perro barrabás ese perro tenía un cruce muy cercano de mastín napolitano con otras cosas pero yo me las he arreglado con el tiempo y vega y vega aquella perra rabona prognata displásica yo logré descendencia y tengo descendencia por una línea y por la otra pero que confluyen en barrabás y tengo grado A la mayor parte de los ejemplares pero me he molestado en seleccionar y eso sale caro pero la única forma de llegar a algo es invirtiendo tiempo y dinero y conocimientos porque si no hay conocimientos no hay nada que hacer nada que hacer el grave problema es que la cría del perro de presa canario ha estado en manos no es mi caso en manos de oficinistas que esto lo tienen como fin de semana y entonces bueno tienen otra profesión pero otro gallo le hubiese cantado al perro de presa canario si hubiese habido hubiesen habido más criadores que se lo hubiesen planteado en plan profesional dedicación exclusiva y adelante y adelante claro que eso significa dificultades en muchos aspectos económicos y dedicación exclusiva dedicación exclusiva y años años de labor años de selección morfológica de caderas y codos de bocas de carácter de temperamento de instinto de guarda que es lo que yo vengo planteando pero no de ahora esto lo vengo yo planteado desde el principio pero clara que pasa que desde el principio yo me convertí en adiestrador empecé de cero también en adiestrador profesional en civil y esa es una gran ventaja a la hora de plantearse la cría y la selección entonces desde mi punto de vista si hay dos tipos todavía que no estoy de acuerdo 100% porque en Gran Canaria hay criadores que son socios del club de Tenerife y que han metido peros que yo no voy a decir que sean buenos malos o mediocres pero han metido peros de Tenerife que emparentan con la línea mía más antigua y ahí están luego le han metido otras cosas pero bueno ahí están esos perros ahí en Gran Canaria y yo estaba en Gran Canaria yo voy a Gran Canaria a ver perros entonces yo pienso que el secreto está y el éxito tanto en Gran Canaria como en Tenerife que todos sean un mismo perro homogéneo en el prototipo racial y en la funcionalidad y en la salud así que don Clemente un cordial saludo de mi parte ese es mi parecer ya usted conoce mi parecer porque hemos hablado mucho mucho largo y tendido y sigo pensando lo mismo y que no hay más verdad que la realidad no es verdad lo que en ningún momento ha sido realidad pongan un perro de presa canario en sus vidas producto de una buena selección y empeñense en seguir sacando perros de selección en Canarias y en cualquier país europeo o americano pero que sea presa canario no cualquier enjuague que hacen por fuera con otros perros por aquello de que el perro de presa canario como es un producto de cruces por nosotros vamos a hacer lo mismo y eso termina no es lo mismo la idiosincrasia del criador aquí incluida la mía es distinta el enfoque la idea que tenemos es distinta y hay que centrarse en esa idea en ese proyecto si les ha parecido bien este les ha gustado este vídeo denle like para poder seguir haciendo más gracias Gracias.